Vaya tragedia, Dani, hasta las mascotas padecen esta situación. Reiteramos, un tema de lluvias, reblendecimiento de terreno, no tiene nada que ver. Es que es importante lo que dices, porque poniendo un poquito en contexto, digamos que los reflectores del mundo están en el frente norte de Israel, que es Líbano, por la presencia de Hezbollah, financiado por Irán, ¿no? Que sería, digamos, otro nivel de conflicto y de crisis. Bueno, el anuncio de Irán de ayer da mucho... Pero por otra parte, mañana va Biden, por lo que se podría pensar que va a haber, por lo menos en los próximos días, una especie de negociación o de intento de negociación sin una incursión terrestre en Hamas. Que es lo que ha pedido Biden, que Israel no tome la franja de Gaza. Así es. La pregunta es, bueno, si se extermina a Hamas, quien gobierna en la franja de Gaza, ¿qué pasa? ¿Está fatal? Hay muchas cosas de por medio. Sí, es decir, si llega Israel a tomar la franja de Gaza, ¿qué va a pasar con la franja de Gaza y con los dos millones de personas, de civiles inocentes que ahí viven? En su mayoría, palestinos. Vamos. Dani, llegamos al final de las noticias, arranca despierto. Buen martes, Charlie. Que sea un gran martes. Gracias. Igualmente, arrancamos despierto. Enrique Campos Suárez, Capitán Archie. Gracias, gracias, Quique. Capitán Archie, frito, bajó muchísimo en la temperatura. Ya lo decía el Capitán Archie por primera vez en la temporada, temperatura de un dígito. Pues sí, ya salieron las chamarras, ¿no? Regresaron las chamarras. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues mi celular sonando, por lo que veo. Les ofrezco una disculpa. Alguien le urge hablar conmigo. Están llamando de campanas del cielo. Más allá. Sí, sí, sí va a ganar México. Sí. Sí, Alemania. O van a hacer el esfuerzo, por lo menos. Al menos se van a romper la boca. Exacto. Exacto. Está bueno el juego, ¿eh? Por cierto, hay que recordar que por el tema del cambio de horario y demás, el juego es temprano, el juego es a las seis de la tarde. Sí, que deberían de ser aquí las siete, ¿no? Porque en el este son dos horas más, sería una hora más. Exactamente. Es a las seis de la tarde, cinco cincuenta y cinco de la tarde, la transmisión por Canal 5, la selección mexicana, en uno de los partidos, la verdad, pues más atractivos que se puedan presentar para una selección. ¿No se ha repetido desde Rusia? ¿Desde Rusia no jugó? Sí, ¿no? Exactamente. Estaba yo escuchando a Ricardo Salazar, el Tato Salazar, acerca de grandes duelos entre México y Alemania, ¿no? Y hay una historia fabulosa, pero hay un partido que se jugó ya hace años, yo me acuerdo de Chavito, de haberlo visto en la tele. Antes o después de que el tibio ganara la medalla. Después. 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 ¿Y luego? ¿Qué? ¿Era una broma? Cayó una mega tormenta. ¿Pero era un amistoso o era un...? Era un amistoso, cancha del estadio Azteca, México-Alemania, cayó una mega tormenta y un juego que de todas maneras se desarrolló, era una bronca cancelarlo, estaban los presidentes de los dos países y México y Alemania quedaron dos a dos. Estuvo muy bueno el juego, a pesar de que parecía waterpolo, ¿no? Más que fútbol, pero bueno, ha habido grandes duelos entre México y Alemania y lo más reciente, pues el gol del Chup. Que no olvidaremos. ¿Cómo vamos a quedar ahí? Vamos a perder. ¿Sí? Uno, cero. ¿Tú, Toño? Bueno. ¿Tú qué dices? No, no, está bien, uno por uno. Yo también veo el uno. Muy bien. Toño le dieron ganas de cancelarme conmigo. Sí, sí, sí. Buscó la forma. Buscó la forma. Es imposible cancelar a... Muy buenas. Gracias, muchas gracias, Bibi. Lo hacemos en Jalisco, donde se reportó un nuevo caso de desaparición de personas. Se trata de Erika... Bueno, y ojo con esto, porque los trabajadores del Poder Judicial Federal detuvieron sus labores y se movilizaron contra la iniciativa que avanza en la Cámara de Diputados para desaparecer 13 de 14 fideicomisos. Anunciaron, por eso le digo que, ojo, que van a seguir las protestas y convocaron a un paro nacional para hoy. Para las movilizaciones de hoy, los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial Federal tienen previsto bloquear 14 puntos de la Ciudad de México desde las 8 de la mañana, es decir, en 45 minutos. El edificio sede de San Lázaro, en la... Eduardo Molina, en la Colonia del Parque. Instituto de la Judicatura Federal, en Cidari Rovirosa, también en la Colonia del Parque. La sede de Insurgente Sur, sobre Avenida en San Ángel. Edificio Prisma, también en Insurgente Sur, en San Ángel. El edificio Florida, en Insurgente Sur, pero en la Colonia Florida. El edificio Ajusco, que está en Picacho Ajusco, en la Colonia Jardines de la Montaña. El reclusorio Preventivo Norte, en Jaime Nuno, Colonia Cuauhtepec, Barrio Bajo. El reclusorio Sur, en Circuito Antonio Martínez Castro y Javier Piña, en San Mateo Jalpa. Almacén General, en Antiguo Camino Culhuacán, en la Colonia Santa Isabel Industrial. La sede de la Avenida Revolución, en la Colonia Guadalupe In. El edificio de Periférico Sur y Las Flores, en Boulevard Mateos, en Colonia Tlacopac, San Ángel. La Torre Zafiro II, en Periférico Sur, Colonia Jardines del Pedregal. Y el edificio Canoa, en Canoa, Colonia Tizapán, San Ángel. Además, en el Instituto Federal de Defensoría Pública, que está en Bucareli, aquí, muy cerca de Televisa Chapultepec, en el centro. Y mientras tanto, el Pleno de la Cámara de Diputados tiene programado para hoy discutir y votar la iniciativa que propone la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Siete de la mañana con diecinueve minutos. Nos vamos a la pausa, pero no se vaya. Hay que volver. El coordinador de comunicación social de la presidencia. Bueno, esas son las declaraciones del vocero de la presidencia. Como le confirmamos en Despierta desde principios de la semana pasada, los dos mexicanos secuestrados por el grupo terrorista Hamas son las historias que le voy a contar a continuación. Se tarda de Ilana Gritzwensky, Cancún, Quintana Roo. Estaba en Israel con su novio Matán, quien también está desaparecido desde el 7 de octubre, su novio de origen israelí. Sus familiares piden ayuda en redes sociales para encontrarla o información sobre su paradero. Y como también le confirmamos, la segunda persona es Orión Hernández Radeau. Él es de Tepoztlán de Morelos, su madre es francesa, él tiene doble nacionalidad y estaba en el Festival de Música Electrónica a solo 15 minutos a 5 kilómetros de la Franja de Gaza también ese día. Estaba con la alemana Shani Luke, quien primero se había dicho que era una de las víctimas mortales de Hamas en el ataque, pero días después se supo que está en un hospital en condiciones graves. Esto que usted acaba de escuchar es alrededor de la situación de rehenes que hay tomados por parte del grupo terrorista Hamas. Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, también dijo que la cancilla... Vamos en vivo hasta la zona de conflicto con el enviado especial de en consecuencias que ha tenido este conflicto fuera de las fronteras del Medio Oriente. De esas hablamos al regresar del resumen, Bibi. Gracias, Bibi. El capitán Arca debe ser suspendido, un partido que se llevaba a cabo precisamente en Bruselas entre la selección belga y, curiosamente, la selección sueca. Carliberia Sánchez habló ayer por la tarde con Dipa Chopra. Una de las... Rapidísimo, hacemos una parada para recordarle que Nmás ya forma parte de los canales de WhatsApp, que es la nueva función de esta aplicación, o sea, de WhatsApp. ¿Cómo le tiene que hacer para poder acceder a nuestro canal? Bueno, verifica antes que nada que tu aplicación, o sea, WhatsApp, esté actualizada en el celular. Después tienes que seleccionar la pestañita que dice Novedades y en ella buscar Nmás en los canales. Nos sigues y aquí te lo vamos a contar todo, todo, absolutamente todo lo que necesitas saber para ser parte de la conversación cotidiana y, sobre todo, para tener toda la información para decidir con esta. Donde estés, estamos. Pausa, 7 con 39. Vuelvemos. Bueno, seguimos con la información. En Juárez, Nuevo León, una riña entre limpia parabrisas dejó un muerto, un lesionado, dos detenidos. Dos ladrones intentaron asaltar a un hombre que acababa de retirar dinero. Fue asesinado el chofer de una unidad de transporte público en Ecate. También aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía, Gustavo Amadero, una camión increíble. Y otro que presuntamente se quedó sin frenos. Habría que darle seguimiento a qué tanto se les da el... Definitivamente me voy a volver a vacunar. Sí, claro. O sea, porque yo el último año ya no me vacuné y... ¿Con la Abdala? No sé con cuál, con la que le vayan mis vacunas anteriores, pero sí me voy a vacunar. La Secretaría de Hacienda reveló el número de personas que aún no... Porque Taylor Swift tiene una canción de 10 minutos. ¿De tiempo te refieres? ¿De que 6 minutos o...? No, 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 de años. No, yo... Ah, o sea... Es que las canciones de ahora duran un mes. Es que la otra vez estábamos platicando con uno de nuestros invitados, exactamente, que nos decía... El éxito dura un mes. Exacto. Antes estábamos en la lista de Billboard, en la que fuera por 6 meses. Ahora es como mucho más inmediato todo y salen éxitos One Hit Wonders, como se llamarían antes. Y ya, va y desaparece. O sea, ya no se oye la canción de Shakira de... ¿Cómo se llama la de...? La última. ¿Pies descalzos o...? Ah, la de... No, la del jefe, la verdad. Ah, el jefe, sí. No, esa no... La de Vizarrap. Yo creo que ahí, más a favor de que Taylor Swift va a ser una figura más grande, porque la competencia en el mundo de la música es impresionante. Todos los viernes sale nueva música. Todos los... No, 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 no.